Divulgando una concepción de justicia distinta a la tradicional, que simplemente y exclusivamente vincula a la justicia con lo judicial y como algo que le corresponde únicamente a los jueces. Y estamos trabajando en la justicia como un valor que le corresponde a toda la sociedad. Construir la sociedad más justa y pacífica a toda la sociedad, a todos. Hacer y dar a cada uno lo que le corresponde. Eso nos corresponde a todas las personas comunes y corrientes, en nuestro quehacer diario, y también a los comunicadores sociales, a los periodistas. Y eso lo podemos hacer con los actos y trabajando con los actos cotidianos y en cada uno de los actos de nuestra vida. Es decir, podemos pensar en dar a cada uno lo que le corresponde y no pensar que solamente la justicia la hacen los jueces, porque la justicia judicial llega al final, una vez que nosotros no nos hemos podido poner de acuerdo y la sociedad justa y pacífica la hacemos antes nosotros. La justicia es de excepción. Así que en la medida en que nosotros deleguemos la construcción de la sociedad esta justa y pacífica solamente al poder judicial, nunca va a dar abasto esta justicia. Así que tenemos que repensar la sociedad y vos y yo qué es lo que estamos haciendo todos los días y cómo colaboramos nosotros para mejorar esta sociedad que hoy es injusta y hoy es violenta. En cuanto a ello, ¿qué podemos tener en cuenta? Grandes rasgos de la manera de acercar un poco la comunicación judicial al común de la gente, al público. En primer lugar, tratar de pensar que la comunicación judicial, tratar de volcarla de la forma más certera que uno pueda. Pero por otro lado también, tratar de pensar antes de comunicar algo, pensar efectivamente cuánto de verdad hay en lo que uno comunica, porque uno puede comunicar efectivamente hechos, pero por otro lado también lo que se nota mucho hoy, en el día de hoy, es la necesidad de llenar espacios, de llenar las 24 horas de noticias y eso no hay noticias en realidad muchas veces para llenar esos espacios. Y lamentablemente hoy, que la gente depende en muchos lugares de esa, donde hoy en los medios de comunicación la gente se educa muchas veces, es cuánto estamos generando hoy con los medios de comunicación de justicia o de injusticia, o de paz o de violencia con lo que estamos transmitiendo en los medios de comunicación. Entonces, todos tenemos que pensar un poco qué es lo que estamos haciendo. En este sentido, ¿cómo evalúa a grandes rasgos, los grandes medios, el tratamiento justamente de estos temas judiciales, de la interpretación que se realiza muchas veces desde el lugar de comunicadores? Creo que la sociedad argentina hoy, todos tenemos una gran deuda, me parece, todos, todos los comunicadores, la gente del propio Poder Judicial, los profesionales, el sector privado, la gente del gobierno, en primer lugar. Creo que el Estado en que se encuentra la sociedad argentina en la actualidad, es el reflejo de grandes deudas que todos tenemos, empezando por el Estado, siguiendo por los funcionarios públicos, siguiendo por los empresarios y los medios de comunicación acompañan. Creo que la sociedad, en todos los ámbitos y en todos los sectores se encuentran en deuda como esto. Los ejemplos que estamos dando todos nosotros a nuestros hijos no son de los mejores, así que esperemos que la juventud pueda colaborar y se dé cuenta que hace falta cambiar. Gracias por ver el video.